Música Designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba Israel y les decía La mies es abundante y los obreros pocos Rogad pues al dueño de las mies que mande obreros a su mies Poneos en camino Mirad que os mando como corderos en medio de lobos No llevéis talega ni alforja ni sandalias y no os detengáis a saludar a nadie por el camino Cuando entréis en una casa decid primero Paz a esta casa Y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz Si no volverá a vosotros Quedaos en la misma casa comed y bebed de lo que tengan porque el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en un pueblo y os reciben bien comed lo que os pongan curad a los enfermos que haya y decís Está cerca de vosotros el reino de Dios Cuando entréis en un pueblo y no os reciban salid a la plaza y decisto Hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre vosotros De todos modos sabed que está cerca el reino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!